Nos vamos de boda, la pareja más complicada de la isla de las tentaciones y que tantos quebraderos de cabeza tiene por su relación, están seguros de firmar un para siempre. Ya vimos como Tania pidió matrimonio en su momento a Alejandro durante el concurso de supervivientes, asegurando que lo haría mucho más bonito y oficial una vez estuvieran fuera del programa. El día 4 de septiembre fue el elegido para Tania, que rodeada de amigos, familiares y ex participantes de supervivientes, decidió hincar rodilla para pedirle a Alejandro que sea su marido. Emocionados compartieron la publicación con sus seguidores, aunque por el momento no hay vídeo de cómo fue la gran pedida. Sabemos que el vídeo aparecerá por los canales de Emptimad el viernes. Por el momento tenemos las primeras declaraciones de Alejandro, de cómo fue y de cómo se sintió. Buenamente, os tengo súper abandonadito después de la sorpresa. La verdad que bueno, he estado recapacitando, he estado pensando, he estado disfrutando sobre todo. Nada, deciros que muchísimas gracias por todos esos mensajes que me habéis mandado a todos mis amigos, a todos mis seguidores, a toda la gente que me aprecia. Deciros que muchísimas gracias, que soy la polla, la verdad. Dinos por aquí abajo qué opinas. Recuerda suscribirte al canal para no perderte nada. Activa las notificaciones de la campanita para ver cómo fue la gran pedida. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!